Lunes por la mañana, al otro día después, el día del niño sigue el día del trabajo Aunque parece que es día del maestro, o igual es día del maestro, no lo sé Pero el chiste es que hoy desfila mi hermana, toca, bueno está en banda de guerra Y este, vamos a ver qué tal se pone Todos desayunando Este, así huele bien chido, así como a quesadillas y todo Allá atrás se ve el mercado Todo por allá está el gentío de gente Dice mi hermana que les van a dar una gorrita y veo que sí No sé si sea diferente a la de los maestros que es blanca Hasta ahí los bañitos, los baños públicos Nunca en mi vida he entrado ahí, nunca quisiera entrar ahí porque está del asco Aquí ya estamos en la avenida Juárez Y aquí sí ya está muy lleno Como ayer, pero ahorita que es temprano se aprovecha para que no te dé mucho calor Un montón de gente sí que se puede ver Ahí está una técnica, ignoro qué técnica sea Me parece que es la, puede que sea la 48 Se ve Sus playeras de la Cente o Cente, no sé cómo se diga A ver el épico balconcito de cristal Donas en el piso Todos con su sobrillera de la Cente Un gusto de siempre, la unidad nacido es y se ha nacido nuestra mayor fortaleza Maestras y maestros O sea, eso de estar hablando en frente de la billeta me parece como que algo que no tiene que ser O sea, qué tiene que ver la iglesia Va a salir la virgencita a golpear Secretario general de la sección 15 en el Cente Bueno, al menos a mí no me parece bien A la comunicación en educación media superior Exigimos maestras y maestros mayor presupuesto al programa de tecnologías de la información La organización 5 Ahora se va a estar en China en cartera a mi mamá Vemos que están dando tortas me parece A los maestros únicamente Y hasta traen este banda o no sé cómo se veía O es fiesta o es espine o es misa o no sé Hasta hay saqueros y toda la cosa Estaría chido tener una toma aérea para que se vean todas las sombrillas blancas se ve chido Todo esto tapizado de puras sombrillas blancas El Cente es el Cente, no la Cente La Cente son los desverros Mis compañeros de Cente, no la 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 Cente Son las de la secundaria a uno me parece, corre el antes de que se pase. Es que vienen como de partes de todo el estado, pero como que viene el maestro solo se manda de ida. También con los compañeros del poder indígena. Si, ya la ven. Mi nombre es Jeff. Ahora si se va a aventar su ensayo. ¿Dónde está Pesio? Ahí está. Ahí está la Pesio. Ahí está la Pesio. Ella. Si son bastantes chuchas. Ahí está la Pesio. Y ahorita se acaba de bajar una rayita de la pila. ¿Qué? ¿Qué? A tola. A tola nada más. Y ya vi un moñito. Unos tamalitos. Son derechos. Que tengo un buen de hambre. ¿Cuándo no? Esa deliciosidad de agua con hielos de horchata. Chilaquiles. Los chilaquiles como que no se me antojan ahorita. Pero el agua sí que sí. El agua siempre. Y más horchata que no he tomado en una semana me parece. Es como que necesario. Con su tambor. Ahí está hasta la porca de los vallardigans otra vez. Es como el colchón que tiene como bolitas así. Más que de sonrillas. Y mi mamá ahí trae las gafas puestas. Las tías. Y el restaurante que les digo es ese que está acá. Le voy a hacer un pequeño zoom. Tiene una fachadita de cristal acá bien chida. Allá la pueden ver ¿no? Sí. Esa que está ahí. Es mi mamá que eso se llama el molino. Porque ese es el molino. Molino el dorado. Este van dos globos. Este... O sea en lugar de que me los den a mí. O sea son épicos globos de quinceañera. Y le están dando tortas. O sea ya el señor está tragando uno. Esa epicidad. Palabra de Luisito Comunica. Este... Esta es la pila solar, pila solar, pila recargable. O sea imagínense pila solar recargable. El mío no es solar. Pero la neta que es de diez mil cuatrocientos miliamperes. Para los selfies. O sea imagínense ya hasta aprovechan para hacer comercio aquí como el metro. Está chido. Ha de costar unos... ¿Qué te gusta? Unos treinta. La neta son muy barateros. Nada más que lo agarras y se rompen. El cien para cuatro cargas o me da. El cien para cuatro cargas o me da. Como de una hora y media de espera más o menos. O sea una hora, una hora y media. Ya empezaron a avanzar. No sé si vayan a avanzar todos ya de golpe. Porque son varias secciones. Al menos ya aquí en esta esquina para adelante ya están avanzando. Y si, si ya van a empezar a avanzar. O sea esa zanquera está chida. Sí, no me diga. Esa que se escucha es ya mi hermana. Aquí ya más calma son los tambores. Porque ahí atrás están los que anuncian. Había dos de micrófono. Estuviste a reír al que se escuchaba. Ahí va. Si, si. No hagas lasbahagias. Ahí va. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos a la presa! ¡Rissant! ¡Aquí másania! ¡Listo! ¡Terminamos de grabar! Ahorita tuve chances de grabar aquí. ¡Ya que la calle está haciendo la caja! desde Guerrero esta cámara como que empieza a fallar un poquito así que ya estuvo nos vamos de aquí estuvo chido el desfile, no lo pudieron ver lo pudieron ver día del niño, día del trabajo y a ver si ahorita todavía no lo acabo listo ya no pude grabar pero pero es que pasaron las de la General 2, están chidas ya sea técnica o lo que sea cotorro cotorro habla por favor, ahí está la jaula ah su mecha, una viejita de esas que te cuentan cuando nació este Pancho Villa esas si son viejitas que aguantan chido aguantan las friegas de su esposo ahí está la viejita es algo épico es este no sé, ya ni yo voy a llegar a esta edad me cae tendrá uno 98 no manches no sé qué ver a viejitas así sí, como que quisiera preguntarle todo lo que dijiste es que los viejitos son sabios sí y más los que viven en el centro imagínense imagínense jamás había visto esto así que puede estar el de Virtual Hero de Rubios de Germán Garmento imagínense esto va para largo fácil a las 3 va a terminar a las 4 y media a las 4 y media aquí hay el pasaje el señor comiendo torta yummy 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 eso está chido aquí los maestros hay maestras bien chidas hay maestras bien chidas qué chidas no me detalles soy saltero pero nada más que de corazón ocupado ya me diga ya me callo porque ya va a salir y rompimos las leyes y vamos a hacer lo contrario caminando en plata pura el secretario general de la sección del sindicato nacional de los trabajadores de la dirección pugna con seguir fortaleciendo con lo que no la unidad de nuestra organización con que se está fortaleciendo a mis agregados gracias gracias por su excelente visión dando esperanza de bienestar para los trabajadores maestro Luis Enrique Morales Acosta muestra de liderazgo en una institución que se necesita así como lo recuerdo que tiene un día bienvenidos maestro bienvenidos a este mando de Chile en el primer año delegación de una cuenta 54 presento no está abierto y bueno amigos ahora si es hora de terminar este video solamente por hoy bueno más bien dicho fueron dos días de grabación tanto lo que fue el día del niño como el día yo le diría que es día del maestro porque hubo demasiados maestros los maestros que hubo de hecho me dieron esta gorra que es ahí de lo del CETE y este me dieron una playera y me pudieron ver este ahí como de terrorista ahorita ya procedo a irme a mi casa ya que tengo mucha ropa que lavar mis botas de trabajo tengo que bolear y si si no la pudo de tus autobuses me va a dejar así que suscríbanse denle like y compartan este para que los pachuqueños vean que onda lo bueno que no ha pasado de tus autobuses eso es lo chido es hora de sacar la tarjeta mágica y procedernos a irnos al cantón del CIDE sale suscríbanse